Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. Vamos a conversar, vamos a compartir un video sobre la marca HiVision, la APPS para ver en los equipos móviles, la IBMS 4500 para poder reproducir los videos ya almacenados en el disco duro. Esta es la versión 4.7.3, la que está actualmente en enero del año 2019. Para nosotros llegar a la parte de la reproducción, ver qué pasó ayer o anteayer, etc. Tenemos dos menús en la parte superior, lo que dice reproducción remota, en el menú, en el icono, con el dedo presionamos y en la parte superior izquierda nos va a desplayar un menú. Como habíamos conversado en los videos anteriores, directo es para verlo online en línea. Dispositivos son todo el o los dispositivos que tengamos. Imagen y video es donde se van a almacenar las imágenes y video que ya vamos a ver también otra vez en esta oportunidad. Entonces vamos a escoger o dice reproducción remota. En la reproducción remota, al seleccionarlo, veo que tengo un cuadrícula de cuatro canales y abajo en la parte inferior veo que me dice un año, una hora y me explica algunos botones. Esos botones son las funciones. Función de tomar fotos, de cortar, de parar, de acelerar, de detener el video. Entonces, dentro de la reproducción remota, nosotros al seleccionarlo, vamos a tener inicio, inicio. La idea es sacar un rango. Por ejemplo, yo quiero ver el día de ayer de ocho y media a nueve y media de la mañana o de diez a doce. Tú le vas a decir el inicio, la fecha y la hora de inicio, fecha y fin de inicio. Y aquí va a ser el canal que vas a seleccionar. O sea, quiere decir que previamente tú tienes que haber ya es seleccionado qué canal quieres, qué canal necesitas, el canal uno, el canal cinco, el canal ocho, etc. Ya después, luego de haber seleccionado, yo vengo, pongo el inicio, me tengo el año, el mes, el día y la hora. Quiere decir que tengo aquí, en esta fila, me sale año, mes, día y hora de inicio. De igual forma, voy a hacer clic, perdón, va a ser con el dedo, voy a presionarlo y voy a poner el fin. Y la última parte es seleccionar la cámara, la cámara, la cámara que yo quiero ver el video. Y me sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono la parte superior izquierda, hago clic, me voy a reproducción remota, selecciono la fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin. Pero yo tengo que haber ya sabido, saber, saber qué cámara voy a seleccionar. De aquí me sale la reproducción, si hago con el dedo, hago doble clic, llamémoslo así, se me va a ampliar la pantalla. Aquí yo voy a tener es la fecha, la hora y lo que está en azul es la línea de tiempo que yo he seleccionado. Si yo quiero avanzar, simplemente lo que hago es desplazar, como que si fuera una foto, muevo el dedo, muevo la imagen y me voy a ir avanzando a lo largo de este tiempo. Este es el rango del tiempo, el rango del tiempo. Si yo veo aquí pedazos blancos, significa que no hay grabaciones de esos pedazos blancos. ¿Por qué? En este caso es un ocio de Adela que tiene solamente antenas y puede ser que llovió mucho, como el día de ayer que llovió mucho. Entonces tiene que haberse perdido la comunicación, cinco minutos, cuatro minutos, eso es porque es un tiempo de comunicación vía radio. En la parte inferior tengo las acciones, las funciones que hace, tomar fotos, recortar, eso vamos a ver. Esto consiste en que yo quiero o necesito es dos o tres minutos mandarlo por WhatsApp o mandar el video por compartir al Facebook. O yo deseo es enviarlo por correo electrónico. Entonces ya vamos a ver esto, con esto yo detengo la grabación. Este es la velocidad, un X, dos X para que vaya más rápido, más lento. El de aquí es para parar el video. Ya vamos a ver también cómo se hace un zoom. Entonces, como habíamos conversado, va a tener una pequeña línea de color amarillo que me dice el tiempo actual que está reproduciendo, las horas al minuto que está reproduciendo el segundo. Yo con el dedito voy a mover la línea azul y puedo ir avanzando en lo largo del tiempo. Lo que está de color azul o celeste, depende de cómo están ustedes en su dispositivo, es lo que sí hay grabación. De esta forma yo lo desplazo y yo puedo ver la misma imagen a las 9 y 41 y a las 10 y 28. Yo lo que hice fue desplazarlo para poderlo ver que sí hay grabaciones. Por ejemplo, aquí tengo, esto es en la vida real, yo veo unos espacios en blanco. ¿Qué significa? Que no hay grabación. ¿Por qué? Porque llovió muy fuerte y es muy probable que se haya perdido la comunicación, la comunicación entre la antena y el principal. Por eso es que tengo pequeños de un minuto, dos minutos, cinco minutos, pequeñas interferencias. Quiero ahora cortar un pedazo, unos dos minutos y mandarlo por WhatsApp o mandarlo por correo electrónico. Presiono, igual que en el caso anterior, donde inicia el corte, me voy al final a través de desplazar la barrita amarilla, localizo el minuto que quiero terminar y presiono otra vez. Como que cortas el inicio, cortas el final y eso se te va a grabar, ya sabes donde dice imágenes, eso te va a ir a grabar en la opción donde está imágenes y videos. Ahí se te va a ir a almacenar. Entonces, mi necesidad es cortar un pedazo de video y voy a mandarlo por correo electrónico. Entonces selecciono, ya sé cuál es mi inicio, por ejemplo, que sea a las 10 de la noche, a las 10 y 5. Presiono 10, lo corto, avanzo hasta las 10 y 5 y le vuelvo a cortar. Y eso automáticamente me lo va a grabar en el celular, en el equipo móvil para después yo poderlo tener almacenado. Esto es una muy buena, se me ocurrió, hay muchos clientes que me dicen, no, yo quiero tener ahí un evento y quiero guardarlo en un pendrive, quiero guardarlo. Entonces, una de las formas que puedes hacer es aquí, cortas el minuto inicio, cortas el final y lo guardas en tu equipo móvil. Si tienes la nube, lo mandas a la nube. Si tienes a tu correo electrónico, lo mandas a tu correo electrónico. La opción de aquí, ya sabemos tomar fotos, para cortar inicio, cortar fin, detener el video. Esta es la velocidad, para correr más rápido la imagen. Aquí va a ser para la calidad de imagen. Yo quiero hacer un zoom. Yo estoy viendo una reproducción, pero yo quiero hacer un zoom. En la parte inferior tiene las funciones, los botones que nomás se puede hacer. Yo igual en el caso, en videos anteriores, ya hicimos esta práctica, pero en línea, en directo. Presiona el botón rojo y yo con los deditos lo abro como que fuera una foto. No se puede hacer directo. Este programa no permite hacer un zoom directo. Tú tienes que decirle que vas a hacer es un zoom. Haces el zoom y para detener el zoom, de igual manera lo vuelves a presionar. Entonces, espero que te haya gustado. Esto principalmente es un video enfocado para personas que utilizan la aplicación Libem S4500. Si eres instalador o trabajas en este tipo de profesión, te puede servir como apoyo para poder dar a tus clientes. Espero que te haya gustado. Este es mi sitio web. En el área de descargos hay firmware, CMS, hay bastantes herramientas y utilidades. Buenos saludos desde Guayaquil, Ecuador.